Es alguien que está haciendo noticia ahora mismo, esto es como un breaking news de ACV, una hora aproximadamente. Un cubano que se encuentra en Bolivia que se llama Madiel Jorge Castro. Es un cubano que le da bastante duro a la dictadura de los Castro, mertísimo, le da. Le da tan duro a la dictadura de los Castro que hoy le voy a demostrar cómo la seguridad del Estado lo sigue. Pero la pregunta es cómo un simple chico desde Twitter puede hacerle tanto daño a la dictadura de los Castro. Tanto daño a la dictadura de los Castro que es capaz la dictadura de los Castro de mover sus tentáculos hacia este muchacho. Vamos a ver entre todos acá la directa que publicó este muchacho. Vamos a verlo entre todos y vamos a analizar para que usted vea que este muchacho está en la mira de la dictadura de los Castro. Mírenlo ahí, por favor.